¡Uepa caramome! Estaremos de 2 a 5 de la tarde en The Matiné con el Bonito Nueva Hora La buena noticia es que tengo tickets para el concierto de Romeo Santos en el Barclays Center También tengo tickets para Masura con Anthony Santos Tengo tickets para los celebrados los 15 años del Gran Nelson en el Club del Quered Y eso y más el próximo domingo de 2 a 5 de la tarde en The Matiné con el Bonito En Tuning, El Bonito FM, en Facebook, en Twitter, en todos lados, elbonitofm.com Búscame, encuéntrame y ya verás lo que te ganas Óyeme, ¿tú sabes contar? Cuenta conmigo Estoy grifando algo y tú tienes todos los números cogidos Así que le con el nuevo look No, eso es el nuevo look ahora Entonces, no me voy a dejar crecer el cabello hasta que no le paguen los prestamitas Oye, estoy contigo domingo 12 de la tarde De 2 a 5 de la tarde de The Matiné con el Bonito Ok, Man, su humilde y tímido del hijo de la ¡Llévatelo, mundo!